muy buenas a todos amores estamos aquí que vamos a grabar el primer capítulo del world of tanks como veis yo ya tengo un tier 7, yo juego de hace tiempo y nada está cargando vamos para allá no pasa nada intentaré buscar ahí por aquí yo me tengo que quedar más o menos no por aquí no me tengo que tirar aquí en la hillo por aquí entre el 7 y el 8 está perfecto donde está la de este mapa sí que me acordaba es donde te está bien el volacón que no cuando salgo ahí donde está la jumel es que anime con la ult yo leo el 34 no puedo darle porque el 34 el que viene por aquí que viene contra mí que viene por el campo coño pero aquí mali perdona perdona este si no es que no tengo la tecla ahora tío acá la leche putada no lo pinte coño como tardé en encargar la artillería de verdad jajaja hijo de puta me ha pintado aquí ahora vamos por lo menos esta artillería mierda estoy reventado tengo uno aquí salí del tanque este vehículo se ha acabado donde vas tan rápido a pegarle un tiro a ver la han quitado a a a a a a a a Y te lo vuelven a quitar ¿Eh? Y te lo vuelven a quitar Sí, pero he hecho buena partida Este tanque cojón Lo he pillado el rollillo así a lo mejor No, ya A ver, Libelli, ¿qué te queda? ¿Te quedamos o qué? Lipo ¿Dime? Iros preparando que os tengo enfrente ¿Vale? ¡Hostia! Pues cogemos rápido Que en dos minutos ya no está ¡Muy miedo! Venga entonces Vale, no me digas No me digas dónde me pongo, ya me busco yo la vida ¡Chocalo! 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 ¡Chocalo si es necesario! ¡Chic! 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 ¡Chic No, no he raspado el audio duro y se me queda ahí clavado. No lo he hecho. Me han reventado. Me han reviento. Me han reventado. La cabeza. Un cabeza. Están los que quedan vueltas con el piso. La tengo pintada como una vaquita. Para alguna vez que le cojo el rollo, digo, vamos. Para alguna vez que le he caído el tema, ya no para. No, es que a mí el logo ahí suelto no me... O sea, en el trabajo me dicen lo mismo. Me dicen, joder, tal, hasta que no, yo digo, hasta que no lo clavo, yo no paro. Luego ya... Venga entonces. Del toro que... Quieren que las saque a cenar y yo siempre salgo después de cenar y no. El viejo truco de... Quedamos después de cenar. Calispera. Hola. Calispera no es griego. Calispera o Calimocho. Calimera y Calispera. Calispera no. Calimera es o no. Pero no sé si buenas tardes o buenas tardes. Pero esto es Calispera. Calispera... Tengo un Carraspera. Tengo un Carraspera. Tengo una Carraspera. ¿Precias nivel? Por cierto. A ver si me voy a transmitir seguridad. Caubo 85. Hay dos cañones 37. Uno que pega una cerveza. Por cierto. A ver si me voy a transmitir seguridad. Caubo 85. Hay dos cañones 37. Uno que pega una cerveza. ¿Eh? Hay que poner el que recarga rápido. Ah vale. ¿Si? El primero, el primero. El duro pero tarda 20 segundos. Si fuera mucho antes, si. Ya. Vale pues ahora vamos a hacer el cañones. Aquí a ver. Aquí por aquí no viene. Mira que yo estoy aquí bien puesto. En mi sitio. Esperándonos como una fiera. Pero no viene. He decidido que no. Yo creo que cuando me mueva con el bicharraco este. Van a venir toda por mi. Me ha dado la vuelta. Que guapo está ahí de camuflaje el tanque tuyo este. Si, si. Hay un plan vaca. Si, si. Está la vaquita. Está un peso vaquita. La vaquita. La vaquita. Es lento de cojones. A ver. Van a venir por aquí por el centro. Van a venir 16. A ver si pego algún tiro. Porque con este como te alejan. Mira. Mira. El futuro es más que relativamente malo tío. No. Mal, mal, mal. La correa está bloqueada. O sea que empezamos bien. Lo tueleto a rescaro. Al tueleto a rescaro. Me vale una palabrita. Yo quiero que ya. Que. Oh. Guay, te han hecho un sándwich a alguien. Pedazo de sándwich. Se han aprovechado de mí, los cabrones. Pues nada, mis niños. Hasta aquí el capítulo de hoy. No ha podido ser. Bueno, te lo he visto. Por mal que lo haga, siempre ha ganado. Que sean tus diez mil maneras.